El cáncer de mama es el tumor con mayor incidencia y prevalencia de entre todos los tumores que afectan a la mujer. Las estadísticas sitúan a día de hoy al tumor de mama como la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres en España. Sin embargo, la supervivencia por cáncer de mama ha mejorado considerablemente debido a los avances en diagnóstico y los tratamientos personalizados del cáncer de mama. Conocemos lo importante y el punto de inflexión que puede ocasionar en una paciente cuando tenemos un diagnóstico de cáncer de mama y precisamente por ello y gracias a las unidades multidisciplinares que hay en los hospitales, en nuestro caso la unidad de mama en el hospital Quirón Salud Marbella, pues podemos afrontar y acompañar a la mujer en todo el proceso, darle información y guiarla durante todo el proceso que resulta del cáncer de mama para tanto el diagnóstico precoz como el tratamiento y su curación posterior. El protocolo de actuación se activa de inmediato en el momento de la sospecha diagnóstica de la enfermedad. Es esencial el abordaje de la paciente a través del comité de tumores. No solamente hay una incidencia alta de cáncer de mama, sino que la evolución que ha tenido el cáncer de mama en los últimos 40 años creo que ninguna otra enfermedad la ha tenido. Los progresos que se han alcanzado son enormes y la mayoría de los progresos han hecho que, en cuanto a cirugía, que es lo que me toca, la cirugía sea cada vez menor. Se llama desescalar, como bajar la escalera de la cirugía. Cirugía de menor envergadura, con más conservación de la mama, sin quitar, por ejemplo, los cánceres de la axila o sin quitar todos. Tenga el mismo resultado en cuanto a curación y a sobrevida, que cirugías mucho más agresivas. Esto fue gracias al desarrollo de las otras especialidades. Eso fue sobre todo la reoterapia y la oncología clínica o médica con el uso de tratamientos adyuvantes, ya sea hormonales, con quimioterapia o con ahora inmunoterapia, que tiene un desarrollo en los próximos años seguramente va a ser sorprendente. La medicina nuclear es una especialidad menos conocida, pero en los últimos años ha copado gran relevancia en el diagnóstico y manejo de distintas enfermedades, y en el cáncer de mama no es una excepción. Pues la medicina nuclear participa durante varias fases en el proceso del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de mama, del cáncer de mama, en fases iniciales con la detección del ganglio centinela, que son los primeros ganglios que reciben, que potencialmente pueden estar enfermos o no. Y saber cuál es el primero, detectarlo y poderlo analizar es fundamental para establecer un correcto diagnóstico y una decisión sobre el tratamiento más adecuado. Entonces nosotros ayudamos en quirófano a detectar cuáles son esos primeros ganglios para que posteriormente se puedan analizar. Y además nuestra especialidad colabora en distintas fases del proceso del manejo del cáncer de mama, en el diagnóstico de posible repetición de la enfermedad o en la valoración de la respuesta al tratamiento, con técnicas como la gammagrafía ósea, donde vemos la distribución o la posible enfermedad en el hueso, o en los últimos años la tomografía por emisión de positrones, la técnica conocida como PET, que también tiene una alta precisión y sensibilidad a la hora de detección de enfermedad en cualquier lugar del cuerpo. Gracias a la coordinación multidisciplinar con anatomía patológica, podemos realizar una extirpación del ganglio centinela y su posterior estudio intraoperatorio para detectar la posible presencia de metástasis en el ganglio. Esto condicionaría el tratamiento posterior de la paciente, pudiéndole evitar una cirugía agresiva como la linfadenectomía. La alta tasa de supervivencia del cáncer de mama se debe, en gran medida, a la detección precoz de la enfermedad, consecuencia directa de la sensibilización de la mujer sobre la importancia de realizarse un autoexamen periódico o de mamografías cuando así esté indicado. Cuando una persona se enfrenta a un diagnóstico como el cáncer de mama, se produce una reacción personal de alto grado de angustia. Afortunadamente, el oncólogo, desde la primera consulta y haciendo ahí un poquito de progresión, intenta de alguna manera no solo matizar ya ese diagnóstico, sino dar también las tablas para que la paciente se apoye y tenga confianza en el sentido de que le vamos a contar cuál va a ser su tratamiento y sus expectativas y darle por fin una salida al túnel donde la paciente se encuentra en ese preciso instante. Normalmente, además del tratamiento quirúrgico o de algún proceso puntual diagnóstico donde la paciente tiene contacto con los profesionales de la medicina, el que realmente hace un poquito de columna o de piedra base de todo el proceso es el oncólogo, que es a quien la paciente le va confiando por etapas sus dudas o cuáles son sus recelos y su situación en cada momento. Además, el oncólogo participa con la paciente en la toma de decisiones. Ya es una práctica habitual no intentar imponer ningún tipo de práctica terapéutica, sino compartirla con la paciente y con su situación temporal y de alguna manera le da un poquito de argumento a toda la situación y está siempre ahí de modo presente en el proceso para que la paciente tenga un apoyo continuo. La mayoría de las mujeres con cáncer de mama se someterá a algún tipo de cirugía para extraer el tumor. Estas pacientes que van a necesitar esa cirugía, pues pueden optar algún tipo de proceso reconstructivo para dar forma a esa nueva mama, ya que sobre todo en estas pacientes es muy importante el aspecto de su cuerpo, el aspecto estético de su cuerpo, ya que está pues directamente relacionado con la autoestima, con su estado de ánimo y por lo tanto con el proceso de recuperación. Tan importante como la operación es el cuidado del brazo tras la cirugía al objeto de evitar la aparición del linfedema. Esta labor como fisioterapeutas es la prevención de este linfedema. Lo vamos a trabajar en tres bloques principales. Uno va a ser el trabajo de la cicatriz para evitar adherencias y retracciones, otro el drenaje linfático manual y por último una serie de ejercicios destinados a la redactación del miembro superior en la vida cotidiana e incluso el deporte. El cáncer es una enfermedad muy compleja que requiere un abordaje personalizado a cada caso. Esa es la razón de la creación de la unidad de mama del Hospital Quirón Salud Marbella, poner a disposición de sus pacientes todos los recursos a su alcance y la experiencia de profesionales altamente cualificados.